Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, hola Maxi. Buen día, buen día para todos. Muchas gracias por el espacio y bueno, un saludo a todos los oyentes de Sensibilizados. Parece que como que lo hubiésemos armado, ¿no? Hoy en el Día del Nutricionista, comenzar con esta columna. Coincidió, salió. Qué bárbaro. Bueno, Jorge, ¿cómo estás? Cómodo, también en el estudio de la Vox. Primera experiencia en medios. Primera experiencia en medios, la verdad, muy buena la acogida y bueno, contento de compartir este espacio con ustedes. Cuando conocí tu metodología de trabajo, le mencionaba también a los chicos y nosotros también estamos muy acostumbrados, ya podemos ingresar de lleno al tema, a diferentes preconceptos con respecto al nutricionista. Hay mucho miedo también alrededor. Hay mucha gente que también se jacta de ser nutricionista o de recomendar en términos de nutrición y no saben que le están haciendo un daño a la otra persona. En tu experiencia, en tu carrera, ¿te has encontrado con este tipo de casos? ¿Con este miedo, sobre todo, en tus pacientes o gente que te hace consultas? Sí, bastante. La verdad que en las consultas, sobre todo, en el día a día, cuando te cruzas con amigos, con familiares, logras ver esos preconceptos que muchas veces por los medios de comunicación, porque el amigo, el hijo de un amigo, el tío me dijo que esto era así, que debería tomar esto para bajar de peso o para quemar grasa. Entonces, siempre te encuentras con alguna aversión, con algún mito, como decimos. Bien. Alguna leyenda de la nutrición. Es bastante común encontrártelo y, bueno, por eso estamos acá. Bien, 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 bien. Contanos un poco de tu tarea. Primero, vamos a ir por eso y después el motor que te llevó a las redes sociales. Lo tuyo es un acompañamiento para aquellos pacientes que se acercan, te hacen alguna consulta. No todo, como estamos acostumbrados también a pensar, es acercarnos y bajar de peso, sino también pensar en una alimentación inteligente. Así es, Maxi. Una alimentación inteligente. Muchas veces la idea o el concepto de ir al nutricionista era pensado como si estoy gordo o me subí unos kilos de más, voy al nutricionista. Y no. Realmente la nutrición va más allá de si estás pasado de peso, si me dicen mis amigos que me veo con panza, sino tiene que ver un mundo mucho más grande y es organizarte con la alimentación. Y esa es la idea preconcebida que hay, si yo como menos, entonces voy a bajar de peso. Y es algo sencillo como organizarnos con nuestros tiempos de comida, con la alimentación que tenemos. Fíjate qué importante, ¿no, Manu? Esto de que habla del concepto de organización. Nosotros que estamos tan a full también en nuestra vida, que nuestros horarios de desayuno nunca, casi nunca lo podemos respetar, el almuerzo. Son los mates en la radio, ¿viste? El mate con galletitas. Y cómo estamos acostumbrados en la rutina a romper con eso que es recomendable para estar bien en términos de nutrición, ¿no? Así es. Y realmente que tiene mucho que ver con la cultura alimentaria que se nos ha dado desde que somos pequeños, desde que estamos en nuestra casa, con nuestros padres, lo que nos inculca en esa cultura que transmitimos y que llevamos, obviamente, en todo lo que hacemos en la cotidianidad. Perfecto, perfecto. Yo te hice una consulta, ya va más por el ámbito de lo personal, después ingresamos nuevamente en lo profesional. Le cuento a la gente que vos sos colombiano también. Así es, de Bogotá. De Bogotá, que tuviste que adaptarte también a nuestro sistema de alimentación, ¿no? Bastante, sí. Hay como puntos muy diferentes a lo que sucede en Argentina y a lo que sucede en Colombia o en Centroamérica. Y eso es lo lindo, realmente, del mundo de la nutrición. Un desafío también. Claro, porque tú, en la universidad, te forman con la idea de lo que se conoce como antropología alimentaria. Y es entender que, incluso en cada ciudad, en cada país, incluso hasta en cada barrio, la gente come diferente. Claro. Pero cuando te enfrentas a eso, ya de un país a otro, es hermoso ver esos cambios. Ahora, en estos meses, que he tenido la oportunidad de conocer acá el ambiente, tanto en Argentina y acá en Rosario, es interesante ver cómo cambia, ¿no? En los horarios, en la distribución de las comidas, la cantidad que se come y también los alimentos. Entonces, ¿cómo tú nombras un alimento, una fruta, cualquier tipo de preparación y cómo se conoce, por ejemplo, en Colombia? Adaptarse a eso es bastante importante. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Cuando conociste ya la cultura argentina de cómo nos alimentamos. Bueno, realmente, la gran cantidad de cosas dulces que te puedes encontrar. Realmente. Fue escondiendo las masitas. Sí, exacto. Tal cual. Realmente, de la variedad y de lo rico que es. Encuentras alfapores, galletitas, diferentes alimentos que son muy ricos, pero obviamente que al ser tantos, por ahí la gente ya los tiene tan incorporados dentro de su rutina que los come solamente. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Es fascinante también este choque cultural y pensar también en la alimentación como algo universal. Organizarla. La alimentación es algo universal. Después te tenés que adaptar a ver qué es lo que se come en cada región, en cada país, en cada barrio también, como nos decía aquí. De acuerdo. Jorge, hoy estamos en el Día del Nutricionista, tenemos una nueva incorporación también en el equipo. Jorge Esteban Rodríguez Letrado, él es nutricionista, plantea un montón de planes para ayudarte, alimentarte inteligentemente. Llevaste también tu trabajo a las redes sociales. Así es. ¿Cuál fue el motor de eso? Bueno, realmente, una de las razones principales por las cuales decidimos lanzarnos, que esto es lanzarse ahora al mundo de las comunicaciones, de las redes sociales, es esa explosión de información que te encuentras respecto de temas de salud y sobre todo de nutrición. Es común ver en Instagram, en cualquier tipo de red social, Facebook, diferentes influenciadores que publican, comparten contenido que muchas veces es bueno, pero también desinforma. Y es ahí donde al ver eso y también los diferentes estudios que surgen en alimentación, en nutrición, que hoy puede ser una verdad absoluta, mañana es una completa falacia, y muchas veces la gente no lo conoce. La gente tiene ideas, como te decía antes, preconcebidas, y precisamente por no haber un canal de comunicación abierto, digamos, profesional, integral, de profesionales, valga la redundancia, que lo compartan, se llega a esa desinformación. Entonces, realmente esa fue la motivación o una de las principales motivaciones para lanzarnos en redes. Bueno, la importancia, ¿no? También de llevar voces autorizadas a las redes sociales, esto que decía Jorge, de que hay mucha gente que sí, te puede dar un mensaje, te puede acompañar de alguna manera, y muchas veces va a ser acertado. Pero el tema es cuando esa recomendación que diste de manera universal, sin pensar en ese individuo, lleva a problemas de salud también. Y graves problemas de salud, porque es lo que a veces no se tiene en cuenta al dar los consejos. Muchas veces, yo puedo ser un gran deportista, influenciador en redes sociales, y a mí me resulta llevar este tipo de dieta que me brinda un rendimiento importante para lo que yo hago. Pero cuando yo hago la recomendación ante mi público, ante mis seguidores, no tenemos en cuenta que esta gente tiene un organismo totalmente distinto y diferente al que yo tengo. Sí, sí, sí. Que realmente, y es una realidad, nuestro cuerpo es un universo. Cada cuerpo es un universo diferente y cumple funciones a sí mismo variadas y que obviamente no van a tener el mismo efecto cuando yo recomiendo algo que por a mí a mí me sirvió, a ti por ahí no te puede funcionar. Y eso es lo que no se tiene en cuenta muchas veces. Sí, sí, me imagino esa primera consulta también cuando la gente se acerca y dice bueno, voy a empezar a asesorarme con un profesional. Hay muchas dudas, ¿no? Y hay también una especie de miedo o también esto de resignación en cuanto, bueno, empiezo con un plan alimentario, sí, para nutrirme de una forma correcta, si hago ejercicio también y está eso del prejuicio. Así es, el prejuicio que muchas veces se da por esos estereotipos, los estereotipos que por ahí los medios de comunicación nos venden en diferentes plataformas, entonces está ese cuerpo ideal que yo quiero alcanzar y qué tengo que hacer para lograrlo. Entonces caemos en esas lagunas de información en donde optamos por tipos de dieta que por ahí nos van a perjudicar y que sí, vamos a verlo rápidamente los resultados, pero que a largo plazo nos van a traer consecuencias para la salud. Jorge, bueno, vayamos también a un punto concreto, algún paciente o alguien que tiene ganas de hacer una consulta con vos, se acerca a tu consultorio o va con vos y cómo es tu metodología de trabajo, con qué se va a encontrar esa persona que tiene ganas de acercarse. Nosotros en Roll Nutrition manejamos lo que es la alimentación personalizada, que ahora en todo el mundo de la nutrición es un boom y es manejar al paciente de acuerdo a sus necesidades, que es lo que antes no se hacía. Antes se clasificaba al paciente, digamos que en una gama de situaciones de patologías para tratarlo y era como estandarizado. Entonces, este plan de alimentación para ganancia de masa muscular es para todas las personas que quieran ganar esa masa muscular. Entonces, eso es lo primero. Hacer una dieta personalizada que tiene en cuenta tus gustos primero, que es lo más importante, encontrarte con una alimentación en la cual incluya alimentos y preparaciones que te gustan, que también tenga que ver mucho con tu edad, con tu estilo de vida, con tus horarios y que lleve al éxito a largo plazo de esa dieta. Bien, y también esto de porque hay mucho miedo, me ha pasado a mí en su momento, muchos años atrás, de bajar de golpe de peso y te llega el efecto rebote porque uno, ¿sabes? Haces esa famosa dieta, le metes pila, todo, pero llega un momento en que no terminás haciendo de esa dieta un hábito. Tal cual. Y eso pasa porque solamente nos concentramos, como dice Maxi, a bajar de golpe de peso. Entonces, de una vez veníamos comiendo una cantidad importante de alimento si al otro día lo dejamos de consumir. Obviamente, el cuerpo sufre un estrés por eso que de una vez va a generar esos cambios metabólicos y tú, efectivamente, vas a bajar de peso. El problema está en mantenerte con ese peso saludable o con esos estilos de vida, que es lo que por ahí no tenemos en cuenta y es cómo logramos mantener porque llegar es fácil. Tú puedes hacer una semana, dos semanas un plan de alimentación obviamente con disciplina, organizado, pero si tú no logras mantenerlo en el tiempo, ahí es donde encontramos los diferentes problemas y el efecto rebote que tenemos en nuestro cuerpo. Porque hay algo que hay que aclarar y es que nuestro cuerpo tiene un reloj metabólico, una memoria. Entonces tú, por ejemplo, llevas 10 años pesando, pongo un ejemplo en kilos así, aleatorio, no quiere decir que está bien o mal, 80 kilos, ¿cierto? Llevas 10 años manteniéndote en este peso constante y en tres semanas hiciste una dieta bastante restrictiva que te da resultados y bajaste a 65 kilogramos y tú dices, oh, perfecto, lo logré. Claro. Pero, claro, dices, aquí está, lo logré, ya no más, no tengo que volver al nutricionista, no quiero saber nada más de dietas. En una semana que tú retomas otra vez esos hábitos, el cuerpo quiere volver otra vez a esos 80 kilogramos y lo va a hacer incluso más rápido de la forma que lo bajaste porque es esa memoria, el cuerpo tiende a volver a donde ya estaba acostumbrado, que estaba, por eso esto se llama hábitos, acostumbrar al cuerpo a una rutina, a un peso adecuado para mantenerlo en el tiempo. Te digo que escuchando a Jorge me saca los miedos al nutricionista porque tenemos eso de que no nos animamos, no nos animamos a hacer la consulta, sabemos que hay cosas que estamos haciendo mal muchas veces. Sí, 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 obvio, siempre hay una cosita. Y realmente ese miedo que dices es porque creemos que vamos a dejar de disfrutar lo que comemos y es totalmente falso, falso, falso y me he encontrado con mucha gente que te dice ay no, es que para qué voy a estar con vos porque voy a dejar de comer lo que me gusta y se sienten, ya van con esa presión, cuando tú ya vas con esa idea y esa mentalidad obviamente que no te va a funcionar y lo que buscamos precisamente en Roll Nutrition es cambiar esa idea, o sea, que la gente disfrute lo que come que es lo más importante, o sea, el comer es uno de los tantos placeres que tenemos como personas y es eso, entenderlo, sí, puedes disfrutar tu alimentación pero obviamente organizándola y cuadrándola. Muy bien, muy bien, mira, acá un mensajito que nos llega de Moni que bueno, dejamos una casilla en nuestra cuenta de Instagram para que se saquen algunas dudas respecto a la columna y ya el tópico creo que número uno en las consultas es cómo dejar la adicción por las harinas, es el mensaje de Moni. Primero, tomarlo como una adicción si lo es o no y también si es una posibilidad de dejarlo totalmente, parcialmente. Claro, realmente, no sé si se puede hablar de una adicción, ya es una rutina, nosotros, el concepto de harinas es muy grande, harina es un pan, harina una galleta, harina cualquier cosa y lo hemos satanizado ese concepto y realmente las harinas son carbohidratos, lo que necesitamos como nuestra gasolina normal es el compuesto principal, entonces realmente no es dejar las harinas, es qué tipo de harinas podemos consumir que no sean, obviamente, que no tengan en simultáneo gran cantidad de grasa y que nos pueda perjudicar en el peso, no es dejar como tal las harinas. Obviamente hay casos en pacientes con tipos de obesidad que por ahí restringimos un poco pero no eliminamos y cuando tú quieres por ahí manejar una cantidad menor de esas harinas o de esos carbohidratos es sencillamente hacerlo progresivamente, puedes empezar, digamos que hacemos la suma de todas las harinas que comemos galletas, alfajores, entonces, si antes yo me comía tres paquetes de galletas en un día, al siguiente día puedo empezar con dos, lo hago suave, no dejo de comerlo con dos, me mantengo una semana y a la siguiente me como solo un paquete, entonces ya tu cuerpo con esa progresión en ese hábito ya no va a necesitar los tres paquetes de galletas o de esas harinas, pongo el ejemplo de las galletas como una, pero te puede pasar con... también, miles de marcas, se promueve muchísimo, al cual te puede pasar con cualquier tipo de producto considerado como harina, pero es eso, realmente es un hábito que lo puedes hacer a largo plazo para que el cuerpo se acostumbre a dejar esas harinas. Fijate que tópico interesante y profundo para futura columna también, de poder detallar bien cada tipo de harina, que es lo que comemos en exceso, bueno, sabemos que los excesos ninguno es recomendable, pero por qué harina podemos optar más, optar menos, llevarla también a las ingestas, al desayuno, a la media mañana, hay un montón de cosas, me parece súper interesante, creo que el mundo de la nutrición nos lleva a esto, a poder hablar minutos, momentos largos, yo creo que hay un montón de tópicos para seguir trabajando, Jorge, ¿cómo hacen para contactarse con vos a través de las redes sociales, para poder tener también esta posibilidad de manera individual, de dialogar con vos y llegar a tu tratamiento? Sí, bueno, actualmente, como medio de contacto, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, en el cual las personas pueden contactarse, pueden hacer preguntas y también pueden programar sus consultas, tenemos también los contactos de WhatsApp, el número de WhatsApp que compartiste en la promoción, y bueno, próximamente estaremos lanzando también la página web para que los pacientes puedan directamente dirigirse a la página y programar su consulta, tenemos la modalidad presencial o modalidad virtual. Bien.